Hola amigos, les habla su amigo Super Pinocho para mandarle un saludo a Distensión Radio y San Dimón Si, de su amigo Super Pinocho, el rey de los payasos, esperando que este próximo año sea un año muy bueno y que sigan este sitio, este lugar con toda la gente que nos venga a ver Su amigo Super Pinocho nos invita Su amigo Super Pinocho